A ver, estos han sido subbans para los interesados y nosotros vamos a piquear ya el Vakasura que sorprendentemente me han dejado piquearlo. Espérate, ¿me toca jugar Vakasura primero o Vakekujira? Ah, vale, Vakasura primero. Si, ¿quién es? Si, estuve nippeando el Warcho ayer. A ver, a mí no ha podido nippearme porque he streameado... Bueno, a ver, estaba en cola un minuto, a no ser que tenga el... a no ser que tenga la... la notificación exacta. Pero bueno. No creo que me venga a invadir, ¿no, tío? Me toquen los huevos. Espérate tú, rojito, tranquilo. Vale, bien. Bueno, pues a ver qué tal. Supongo que perderemos el early. Y... Bueno. Vale, gracias. A ver si me voy ahora con el blink. Y salto por aquí. Me ha venido bien que haya tirado el 2 ahí. A ver si le he podido robar free el buffo. Y a ver si le puedo cascar aquí una ulti potente. No creo, pero... Le meto presión para llevarme esta, aunque sea. Me va a quedarme ya porque no me quiero comer una ulti de vaca churra con... Con red. ¿Y qué carajo me hago yo de segundo? Berserker, supongo, ¿no? Berserker y luego, ¿qué? ¿Stone cutting? Serrate, de ese gutioner. Tengo dudas, la verdad. Tengo dudas dudosas. Pero bueno, a ver qué tal ahora. Se le va el red dentro de poco. Vamos a pillar nosotros esto. Cool down para tener la ulti antes que él. Me hago un puto Joutuns, tío. Oh, fuck. ¿Cómo he perdido la... ¿Cómo he perdido? Si ya no tenía red, ¿no? ¿Me he comido un torretazo? 500 arquero. ¿Cómo he perdido? ¿O sí tenía el red? Un filo cerrado. ¿Eso qué es el cerrate? ¿Sí tenía el red o qué? No he fijado. Pensaba ese lo iba allá, tío. No estoy seguro. Ya lo veremos. En el no resubido. Vale, Berserker. No sé si tengo presión para este red. En teoría tengo yo la ulti antes que él. Porque tenía el blue y he ultiado dos segundillos antes. Así que... Debería ganarle este red. Debería. A ver. A ver. Vale, bien. Lo dicho. Tenía yo la ulti al deskele por el... Por el blue. Así que... Vamos a pillar ese red ahora. Vamos a pillar este también. He perdiado toda la puta, wey. Pero bueno. Vamos a pillar nuestro blue rápido. Que él salga el suyo. Voy a hacerme mi camps rápidamente. Y cofre. Eh... No sé qué hacerme ahora mismo, la verdad. Si me ulti a tirar el shard y ya. Vale, bien. No está mal. No me has aguantado ahí bien. Tiene zones. Tampoco me la puedo jugar mucho. Ahí está muerto. Lo he hecho muy bien ahí metiendo el slow. Perfecto. Y no ha podido seguirse andando. Eh... La verdad que el sustain del 2 me está dando... La vida. Voy a hacerme el jodun, sí. Voy a hacerme el jodun. A ver qué... A ver qué tal. Voy a hacerme lo del tirón, de hecho. Seguro que no se lo espera. No me voy a hacer la potilla ya porque seguramente me muere en algún momento. Ay, mierda. Podría haber pillado esto. Y me da mucho palo por el 500 de oro. Pero bueno. Ya veremos. A ver qué tal. Y luego no sé si hacerme el executioner. Un stone cutting. No tengo ni idea de qué bullearme, sinceramente. Bueno. Quedamos un poquillo de presión. Me debía haber tirado la ulti pero quería comprobar a ver cuánto le quitaba. Y me quedan dos segundillos del red, así que... Por fines didácticos. Eso está todo hecho. Y 40 segundos para la ulti. No sé si me dará tiempo a tenerla... Antes que él no, evidentemente. No sé si me daba para tenerla antes que el red. Supongo que ahí estaría. Pero bueno. Ya da igual. Lo hemos matado. Así que ahora tenemos la presión aquí. Me ha venido bien el Jotunza al final. A ver si me la ulti ahora sí. Que esto hace más daño, ¿no? Y vamos a pillar esto. He vuelto a la gachurra. Sí, no es ninguna... No es ninguna sorpresa. Voy a pillarme la poti ahora. Que tengo la presión. Y no sé si pillarme el SQT ahora. Subo que sí. Para pillarme también el anti-healing. Voy a pillar aquí. Yo le he matado a los minions. Me he posicionado perfecto para matar a los minions. Y él no. Y además yo quito bastante más. Así que... Donete. No sé si resubiré este como bonus traco, ¿no? Porque se ha rendido al 8, pero... No ha durado 4 minutos ni se ha ido a FK, entonces... No estoy seguro, tío. No estoy seguro, la verdad. En fin. GIGs. GIGs.